...forma, por decirlo de alguna manera, o sea que efectivamente tiene miedo, tiene miedo y a la vez está enganchado por ese enamoramiento de esa mujer tan diferente, tan provocadora, que incluso hay una secuencia en sus habitaciones del Magdalene College, en la que prácticamente casi rompen porque llama la atención acerca de lo congelado que son las relaciones de Luis con esos amigos académicos. Entonces, ese salir de ese mundo es lo que le provoca la llegada de la mujer, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha hecho. Es miedo, y luego después miedo al sufrimiento también, y miedo al amor. En esta película se habla del amor técnico y de un matrimonio técnicamente. Es que yo creo que aquí a Temporo no ha rodado la película técnicamente. Tú decías esa escena, probablemente es una de las más brillantes que se han hecho últimamente, cuando le dice ella a él en el dormitorio, ¿y tú qué haces? No, primero. Y entonces le dice, pues bueno, cojo el pijama, ¿dónde está? Lo hago de aquí y luego me cepillo. Eso era esa secuencia. Y luego, él mismo se da cuenta y en ese momento tú tienes la sensación de que va a ser más sincero que ha sido nunca, dice, y luego rezo, dice, no, me pongo de rodillas. Luego me duermo. Y rezo, y luego, dice, luego me duermo. Y dice, ya quiero verlo. Eso está rodado de tal manera, aparte de que esté fraccionado en planos como tú dices, que tú tienes la sensación de estar en el cuarto. Que tú, la persona que la está viendo. Pero luego, hay muchos planos que no son de artesano. La llamada de teléfono, cuando ella se cae y no lo puede coger, ese es un plano, pero de flamborzaje. Ese es un plano de los grandes del programa. Eso que ella, ella, Douglaser, ese plano que ella ya no llega y sigue sonando el teléfono y ya se cae al suelo y se corta. Ya sabemos que ella está en un sanatorio y nos enteramos inmediatamente de que tiene cáncer. No hay ningún... Lo ha dicho Fernando, es que es una película llena de elipsis. Además, es decir, hay mucho tiempo, pero hay muchas elipsis, como ha dicho Fernando. Claro, sí, sí, sí. Se corta los planos y pasa bastante tiempo de lo que no vemos, ¿no? Y retoma el mismo tema que ha dejado a... Esos huecos los va llenando. De la elipsis. Y son los que te van, por lo menos a mí, cargando en emotividad. Esos huecos, precisamente. Hay otra secuencia espléndidamente rodada también y apoyada por una interpretación magistral de Hopkins. Hay una secuencia que comienza con Christopher, luego Christopher se va y él se queda solo con el cura y entonces la cámara se queda solo en la cara de él, primero en la espalda de él. Él gira y es cuando vemos ese gran primer plano en el que le brotan las lágrimas y hay un movimiento de cámara bastante complejo para llegar a ese primerísimo plano. Cuando él le dice, cuando le dicen, perdón, yo no lo sabía, como que la quería salir, y dice, yo tampoco. Yo no lo sabía. Él lo ha descubierto en ese mismo momento, ¿no? Luego todas las secuencias están llenas de movimientos interiores de los actores, muy bien coordinados, que es algo que hacía muy bien John Ford, por ejemplo. O sea, que rodaba mucho en planos generales, hay muchos planos generales en esta película, escenario naturales, y eran los actores los que hacían el movimiento interno del plano. Bueno, por eso es una película de ritmo pausado, pero muy enérgica en sus movimientos, muy llena de vitalidad, de dinamismo interno. Y voy a poner un ejemplo desde mi punto de vista. Es cuando llegan, para pasar las navidades, creo que es cuando llegan a pasar las navidades, si no recuerdo mal, Joey Gresham y su hijo Douglas. Bueno, le dan un té, quiere usted un té, algo tan británico, están en ese cuarto de estar de esa vivienda tan entrañable para los dos hermanos, y va con una caja de galletas, Hopkins, que está nuevamente maravilloso. Y es otra vez muestra de desmañamiento, le tienen que decir, porque está hablando, está, y de la forma en que vemos Cuba de un lado a otro, es incapaz de dar las galletas mientras habla, todo eso, claro, es dirección de actores, evidentemente, es actuación de actores. Es también el encuadro, un plano muy general, con muchas cosas dentro del plano, cómo se mueven los actores, cómo observan los actores. De todo eso está llena la película. Pero luego hay justamente lo contrario, hay un plano maravillosamente fordiano en todo, y esto se lo digo a mi amigo Juan Cobos, que no veo mucho fordianismo en esta película, y lo digo con todo lo entrañable que es para mí Juan, y que sabe muchísimo más que yo de cine, y que es tan fordiano más que yo. Es el plano en el que al lado del lago están Hopkins y su hijastro, el hijo... Con el barquito, el del barquito. Bueno, es un plano fijo en la oscuridad, en el que él al final esboza un gesto, casi un plano tan fijo como el de dos cabalos juntos, el plano célebre del río entre Richard Whitmer y James Stewart mientras hablan de sus cosas. Bueno, pues de todo eso está lleno, es una película sorprendente, porque hay planes fijos, hay movimientos de cámara, como decía Fernando, hay montaje dentro del propio plano. Bueno, eso es lo que acaba dando una película que no es nada monótona, que está llena de riqueza, y en definitiva desde mi punto de vista, de estilo. Y que va llenándose, yo insisto, de emoción, porque el plano cuando están llorando los dos niños, porque son dos niños los que han perdido... En el desván, otra vez en el desván. Son dos niños en el desván. Otra vez en el desván, la repetición de escenarios. Te recordaréis cómo empieza, además, cómo empieza ese plano con los dos de espaldas en la penumbra, y ya hasta que va a los cortos, eso es una precisión. Yo quería decir algo a propósito de lo que ha dicho Eduardo, y si no se me va a pasar, sobre el desvalimiento y el desmañamiento del personaje. Yo creo que la película plantea un tema que probablemente las personas inteligentes no suelen entender, que es la diferencia entre la experiencia vivida y la experiencia leída. Exacto. A mí me parece eso uno de los temas más bonitos de la película. Como este hombre, que mantiene un diálogo que, insisto, que me parece un diálogo un amoniano con Dios a lo largo de sus conferencias, etcétera, etcétera, cuando le sucede es cuando realmente sabe, y no cuando daba las conferencias. Es decir, la vida, lo cual nos da un mensaje formidable que yo suscribo totalmente, después de haber leído todos los libros que se me han puesto delante de mí. La vida hay que vivirla, y solamente cuando se vive se entiende lo que es la vida. Quería deciros algo, una cosa a propósito de que la película tiene valores cinematográficos. Es decir, yo no solamente de puesta en escena, sino, por ejemplo, la película maneja resortes cinematográficos, maneja lenguaje cinematográfico. Hay un momento que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que el sonido de la primera radioterapia, cuando hace el track, está montado sobre el primer plano siguiente de Anthony Hopping. Con lo cual, está uniendo a los dos personajes, el dolor de un personaje con el dolor de otro. Y eso lo hace constantemente. Hay otro montaje sonoro enormemente expresivo, que es cuando ella está haciendo punto, él está leyendo como suele hacer, llevan una vida prácticamente normalizada. Ya es invierno, porque se ve por la ventana. Y entonces, la música va fundiendo lentamente, 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 mientras la cámara se acerca a ella. Y ese sonido, esa música, se convierte en silencio y en cadena con el primer quejido de ella, que es cuando dice, lo siento, Jack. A mí me parece que eso es manejar la expresión cinematográfica, el lenguaje cinematográfico. Sí, digamos también que la banda sonora de George Fenton es una banda sonora, todo el diseño de producción es maravillosa. Y un diseñador de producción que es Stuart Craig, que ganó el Oscar, si no recuerdo mal, con Gandhi, que es un habitual de las películas de Atemború, bueno, es prodigioso. No solamente cómo se ha retomado y recobrado 1952, sino incluso el ambiente moral que hay que dar en todas estas películas de época por el vestuario. Porque si da simplemente el vestuario muy bien escogido, los decorados, lo que queráis concretamente, hay algo, hay algo aquí que acaba enganchando con la propia... Hay un gran director, hay un gran director. Me permite que... Sí, 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 claro. Yo me he acordado de un momento que probablemente nadie se ha fijado, espero que nadie se haya fijado, que es de puesta en escena, que es cuando el niño se va a dormir, sube las escaleras, pero sube un peldaño más del que probablemente le han dicho y entonces el director le ha dicho, no, no, no cambies, déjalo así. Y ella tiene que dar un saltito para darle un beso. Eso es puesta en escena, eso no es una casualidad. Ese saltito entrañable para darle el beso está hecho por un director que sabe lo que está sucediendo en ese momento dentro de su plano. Y luego la película está toda llena de cosas subterráneas, porque vemos el cuadro del famoso Valle Dorado. ¿Y qué significa? Pues es un cuadro que ha ido con Luis toda la vida. Desde niño. Hay algo en su subconsciente, en su recuerdo, porque él perdió a su madre. Y yo creo que el tema de la película lo expresa muy bien una frase del final de la película, cuando dice, el niño eligió la seguridad, el niño que fue hombre, hasta que volvió a ser otra vez niño. Dice, el hombre, el sufrimiento, cuando conoce a Joey Gresham. Y curiosamente ese Valle Dorado al que se va, que es un recuerdo de la infancia, la que logra hacerlo real, y por eso es tan hermosa esa secuencia, es Joey Gresham. Por eso regresa después allí con su hijo. Esa persona que eligió la seguridad ha sido capaz de perderla y a la vez ganar, por decirlo otra vez. Ese es el trato, dice la película. O sea que toda la película está llena de ese camino, como decía Juan, de alguien que teoriza sobre el dolor, sobre sus relaciones con Dios, pero que a la hora de la verdad, cuando se enfrenta con la experiencia de la vida, pues se empieza a cambiarle todo. Desde la cotidianeidad de lo que hace todos los días, hasta las cosas más trascendentes, cuando empieza a derrumbarse la nueva vida que ha construido. Porque curiosamente construye una nueva vida y se le empieza a caer en pedazos casi inmediatamente que la ha construido. Me llama mucho la atención, ¿puedo? Sí, sí, claro. Me llama mucho la atención esta película, concretamente el guión, y de alguna manera ahora me dirijo muy concretamente a mis alumnos en la escuela de cine.